Muy buenas chicas, muy buenas chicos Atentos al siguiente vídeo Lo que estáis viendo en la otra pantalla Es Battleborn Os presento el nuevo juego de 2K Atentos porque 2K y Gearbox Atención porque Quien no conozca este nuevo Battleborn Y quien no conozca este juego Os lo voy a presentar con todas las características Además en el día de hoy han dado Muchas, 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 muchas Características y sobre todo nuevos detalles De lo nuevo De los creadores de Borderlands Atentos porque este Battleborn Es la nueva gran IP De los creadores de Borderlands Que recordemos ha vendido más de 25 millones de unidades en todo el mundo Ya sabéis, no hace falta que hablemos De Borderlands Este juego estará ambientado En un futuro lejano Battleborn es un shooter en primera persona Que presenta a un grupo de héroes Que, bueno, fueron una especie De alianza De alianza, perdón Un poco probable Para salvar a la última estrella del universo Más o menos va por ahí encaminado Cada héroe Héroe tiene su propia personalidad Y viene equipado con sus propias armas Y sobre todo poderes únicos Que tendrá cada personaje A través de un sistema de desarrollo De personajes Pues bueno, Battleborn Nos permitirá poder experimentar Plenamente la progresión De cada personaje En la misión, en la historia O en la partida multijugador Competitiva En el día de hoy Se han dado detalles De los modos de juego Y de las características principales De Battleborn Sobre todo el modo historia Contará con un modo historia En un, pues bueno Donde nos emplazarán A una experiencia narrativa Para disfrutarla simplemente Con una sola persona O, atentos todos En cooperativo Con hasta 5 amigos Con pantalla partida O online O sea, que podemos jugarlo Como con Borderland, ¿no? Por ejemplo El modo historia es modular Permitiendo a los jugadores Elegir qué misiones disfrutar A continuación La estructura modular Significa que, pues bueno Nos permitirán Jugar de nuevo las misiones Para tratar de ganar Un motín mejor En lo que respecta A Battleborn Contará con 25 héroes Un plantel bastante profundo Y diverso 25 héroes jugables Cada uno con su propia personalidad Equipado con sus propias Armas y poderes únicos Un sistema de desarrollo Del personaje acelerado Conocido como el sistema de hélice Nos va a permitir A los jugadores subir de nivel A un personaje De 1 a 10 En una sola misión de la historia O en una partida multijugador Competitiva, por ejemplo El multijugador competitivo Pues bueno Nos emplazará A una acción multijugador Por equipos Que podrá ser experimentada Hasta 10 jugadores Online En combates 5 contra 5 E incluirá Perdón 3 modos distintos ¿No? Incursión Que tratará sobre equipos De héroes Que defenderán su base De oleadas de esbirros Controladas por la IA Mientras trabajan juntos O sea Una horda prácticamente Que tendremos que evitar Que destruyan nuestra propia base El modo devastación Que tratará sobre equipos Que se enfrentarán En un combate De vamos Partida a muerte Básicamente Donde deberemos capturar Y mantener los objetivos Del mapa Para ganar El modo fusión Que será Equipos De personajes Donde tenemos que proteger A nuestros esbirros Mientras Machacan hacia la muerte El centro del mapa ¿No? Los puntos Se anotarán Cuando los esbirros Se lancen al incinerador Una especie de incinerador Y el equipo Con más puntos Ganará ¿No? La verdad es que Tiene muy buena pinta Sobre todo El sistema Persistente de progresión ¿No? Donde todos los puntos De experiencia Que consigamos Ya sean los obtenidos A través del modo historia De Battleborn O jugando A todos los modos Multijugador competitivos Contribuirán Todo esto A subir de nivel El personaje De forma individual Así como el rango De comando Del perfil de jugador Recordemos Que tendrán Un rango Habrá un rango Del personaje Y un rango De comando ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno El rango De comando De personaje Primero Pues bueno Nos permitirá Mejorar a nuestro Personaje De categoría De forma permanente De 1 al 10 Fuera de las misiones Y las partidas Por ejemplo Multijugador Permitiendo a los jugadores Intercambiar Aumentos En su árbol De habilidades Una especie De árbol De habilidades Que habrá Un árbol De habilidades Hélice Se ha llamado Así como Desbloquear Diseños De armas Personajes De armaduras El rango De comando Significa Los jugadores Podrán mejorar La categoría De su propio perfil De jugador Desbloqueando Eximias Títulos Para impresionar A tus amigos Ya sabéis Y el botín Y el botín Se puede utilizar Para beneficiar A cualquier héroe Que el jugador Opte por controlar Recordemos Que Battleborn Mostrará Y será jugable En el E3 Del próximo día 16 al 18 de junio En el stand De 2K Y sobre todo Se va a mostrar En dicha conferencia Así que Recordemos Este juego Va a llegar A PS4 Xbox One Y PC Y bueno Estaremos atentos A sus canales Y sobre todo Aquí tendréis Toda la información De este juego Y en el futuro Gameplays Del propio juego Muchísimas gracias A todos por estar ahí Like y favoritos Nos vemos en la siguiente Chao